...a la UVM y a toda la gente que está detrás haciendo esto realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Hoy en día tenemos esta capacidad de poder llegarle a más personas en muchos lugares. Y desde mi punto de vista, fíjate bien, pues la pandemia o el confinamiento nos hizo de una forma o de otra adelantarnos a muchos de nosotros en la cuestión de la capacitación, en el renglón de la capacitación online o virtual, ¿no? Entonces, pues yo he visto por ahí a mucha gente que quizá no estaba preparada, pero se fue adaptando lo antes posible a estos medios, ¿no? Y, pues, felicidades a la UVM que tiene este tipo de capacitaciones para ti como incubadora, como capacitación para toda la gente que requiere hoy en día este tipo de información, ¿no? No solamente se trata de la información que te podamos brindar como capacitación, sino como experiencia, ¿no? Entonces, tengo entendido que hay muchísimos, muchísimos colaboradores y felicidades por esto. Bueno, vamos a iniciar, señores. Vamos a iniciar a lo que, como dicen aquí en el norte, lo que te truje, ¿ves? Y, bueno, pues sí, mi nombre es Alex Aguillón. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final. Con todo gusto vamos a estar atendiendo todas tus dudas. Y vamos a iniciar con esta sesión de cinco tips para mejorar tus ventas por redes sociales. Las ventas, señores, al final del día se trata de relaciones, todo tipo de venta. O sea, es decir, a quien más y mejores resultados tiene al momento de vender es quien está mejor, digamos, que en proximidad con la gente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué hay gente que te va a comprar? Por ahí escucho un ruido. Por favor, tengan el micro apagado toda la gente que va a estar participando porque se escucha por ahí un ruido. Bueno. También las, ahí nada más Alex, también las, las, algunas cámaras, algunas cámaras están todavía encendidas y nos pueden hacer el favor de, de apagar la cámara y también el audio y tendríamos de esa manera una mejor calidad. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Entonces, hablábamos de proximidad. Vas a tener mejores resultados en tus redes sociales si tú aumentas la proximidad con, con quién, con tu posible cliente. Entonces, aquí vamos a hablar de, un poquito de esto, de cómo utilizar las herramientas para generar mejor y mayor proximidad con tu posible cliente. ¿Ok? Al final se trata de relaciones, no importa que sean redes sociales, este, es decir, que sea virtual. Al final se trata de esa seguridad que tú le brindas al cliente para poder aumentar tus ventas. Entonces, la estrategia que te voy a, que te voy a compartir o que, de la cual vamos a hablar, tiene que ver, sobre todo no de una fórmula en la cual tú inviertas dinero, tiene que ver con un trabajo detrás, es decir, con un planteamiento y por el contrario, te estoy hablando de una estrategia por redes sociales, pero estamos hablando de una estrategia de, eh, que tú debes de hacer, es decir, que tú debes desarrollar. Hoy en día, eh, lo que he visto en cuestión de, 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 por redes sociales es que le voy a meter dinero, eh, para, para poder aumentar, ¿no?, este, mis ventas. Y sí hay, obviamente, este proceso, ¿no?, donde tú le inviertes por, este, eh, Google, por Facebook, ¿no? Sin embargo, no importa que tanto le inviertas si tú no, si tú no estás utilizando bien tus redes sociales de una manera, eh, profesional o de una manera en la cual, este, eh, eh, a ver, a ver. Parece que no está apareciendo la presentación, permítame, un, un segundito. Bueno. Entonces, la presentación por ahí, espero comentarios, a ver si pueden ver la presentación todos, eh, para que los moderadores por ahí también me avisen y se puedan, se puedan ver, este, perfecto la, la, la pantalla. Muy bien, aquí me están diciendo que se ve muy bien, otro usuario me dice que no se ve, ok, otro me está diciendo que sí se ve la portada, ok. Por ahí le encargo a la gente, eh, si se ve la presentación, otro usuario dice que no se ve, bueno, por ahí, este, la gente, eh, encargada para que me eche la mano con eso. Y, bueno, mientras, pero se escucha. No, no te preocupes, la presentación se ve bien, y está la portada. Excelente. Vamos a continuar, vamos a continuar. Ya saben que esto es, este, eh, ¿cómo se dice? Estamos transmitiendo completamente en vivo, ya saben que hay de repente este tipo de inconvenientes, este, donde, donde unos tienen, eh, a lo mejor, no sé, desde, desde su, su celular. No se ve, o algo por el estilo, pero bueno, aquí estamos, si me escuchas, no te preocupes, si, si, si me estás escuchando, vas a comprender todo lo que te voy a decir con presentación o sin presentación. Bueno, entonces, este, a lo que, a lo que iba con esto es de que tú debes en tus redes sociales tener un, un, un lineamiento o una estrategia para tú darte a conocer primero y generar esa confianza. Es decir, no solamente se trata de invertir, hay, ¿cuántas veces no te ha llegado publicidad o publicaciones pagadas de, de, no sé, de cualquier negocio X? Este, este, y, y entras, ¿no?, a la página y, y a lo mejor se ve, eh, la publicación a la cual te llamó la atención, se ve muy padre, muy profesional, pero entras a sus redes sociales y te genera desconfianza, ¿no? Entonces, ahí hay una, una, este, discrepancia, ¿no?, entre, eh, la, la publicidad que estás viendo y después cuando sigues la fuente, sigues el, eh, la página, por ejemplo, o entras a, a otras redes sociales de, del mismo, del, de la misma, este, marca, ¿no? Entonces genera por ahí, eh, desconfianza y eso es a lo que me refiero. Generar confianza es una de las mayores o una de las mejores herramientas para tú transmitir y aumentar tus ventas, transmitir confianza y aumentar tus ventas por redes sociales. Muy bien, ese es mi enfoque, ¿no? Quiero que estés muy claro con eso, porque hay mucha gente que todavía, eh, utiliza su, su, su Facebook personal, por ejemplo, y sube cosas y etiqueta amistades pensando que de esta forma va a llegar a más personas y va a, a, a aumentar sus ventas, ¿no? Y esto, pues, la verdad que habrá algunas, eh, personas que tengan, que tengan evidencia de que sí venden de esa forma, sin embargo, desde mi experiencia y, y la que he visto alrededor mía, ¿no?, es que no funciona. Al contrario, genera, 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 este, que, que la gente se, se moleste, ¿no?, así de que, ay, ¿por qué me etiquetas en tus productos, no?, o por qué me etiquetas en tu, en tus cosas que quieres vender, eh, con el compadre, con la comadre, no sé, y, y lo que sucede es que, al contrario, este, lo que sucede es que, dice, 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 dice la gente, bueno, pues, es que, mmm, ya estoy harto de que me estén, nada más queriendo vender, entonces, lo principal que debemos de tomar en cuenta es que no utilices tus, tus redes sociales, eh, de, 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 de tu cuenta personal para vender, para venta, ¿ok? Puedes compartir una o dos cosas a manera de información, eh, y esto es, eh, una, pues ahora sí, clara, clara estrategia, ¿ok? Tú puedes hacer lo que gustes en tus redes sociales, pero desde la perspectiva de estrategia es, no utilices tus redes sociales personales, como Facebook, o, o, o tu cuenta personal de, de, de Instagram, por ejemplo, para hacer venta como tal. Es preferible que tengas, este, sí, no hemos cambiado la portada, ¿ok? O sea, seguimos aquí, eh, digamos que apenas estamos introduciendo el tema, eh, entonces, es lo que te recomiendo, que utilices tu cuenta personal para generar esa proximidad, sube por ahí, eh, cosas que te gusten, platícale a la gente por qué haces lo que haces, que te conozcan, aumenta, y genera proximidad y confianza. ¿Qué es esto de, de proximidad? Mira, hay mucha gente que hoy en día no conozco personalmente en mis redes sociales, pero hoy, hoy en día, cuando se comunican conmigo, me, me escriben y me hablan como, oye, oye, Alex, es que, es que esto, o sea, con una confianza tal, que a lo mejor no, no nos conocemos por, eh, en persona, pero ya he generado tanta confianza por medio de mis redes sociales, que, que, que ya te hablan de tú, que, a lo mejor te preguntan, oye, ¿y cómo salió este proyecto? Oye, a lo mejor subo cosas personales, un poquito personales, eh, en cuestión de, eh, no sé, que me sucedió algo con, con algún trabajo, y, este, y te preguntan, ¿no? Se acuerdan de ti, esa es la proximidad a la que me refiero, y eso es lo que puede hacer que, que, que tengas la confianza tal, que cuando tú le ofrezcas algo a la persona, eh, se sienta tan identificada contigo, que, que, tenga el gusto de, 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 de comprarte cuando tú le ofrezcas algo, se trata de esa, como hacer esa venta indirecta, me explico, de eso es de lo que te estoy hablando, pero bueno. Muy bien, acá está, ¿qué es el contenido? Ya empezamos, ¿no? Eh, ¿qué es el contenido relevante? ¿Qué es el contenido relevante? Eh, eh, por Facebook, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día no se trata de, de subir qué es lo que, qué es lo que a ti te guste, sino que es lo que, digo, pueden, pueden patar eso, ¿no? Que te guste y que a los demás le guste, pero, eh, pero por lo general, se trata de generar por ahí, mira, eh, no sé si sea la palabra, pero controversia, ¿no? Controversia en el sentido en que, eh, genere otro tipo de reacciones en lugar de puros, puros likes, ¿no? Otro tipo de reacciones, ¿a qué me refiero? A que tengas, eh, me encorazona, a que tengas, este, a que tengas, me enoja, ¿no? A que tengas, este, me divierte. Eso es muy, muy recompensado, muy bien recompensado en, en Facebook, ¿no? Eso es, para Facebook lo ve como un contenido relevante porque la gente está como que, eh, reaccionando con, o sea, vaya, está teniendo interacción con diversas reacciones, pero sobre todo, o además, es que generes, eh, si tú tienes un, 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 un contenido que la gente esté comentando, es que imagínate lo siguiente, y esto sucede, sucede, bueno, aquí en Monterrey, eh, de que, de que vamos a cenar, y ves, digamos que en, en una esquina, unos taquitos, y están solos, y luego de este otro lado, ves otros taquitos, y hay fila, y está lleno adentro, y así, ¿no? Bueno, cuando no había, este, pandemia, ¿no? Oye, pero, pero, en tu mente, ¿no? ¿A cuáles taquitos tú irías? ¿A los que no hay nadie? ¿O a los que hay fila para entrar? Y la respuesta, bueno, pues, este, es muy obvia, ¿no? Nos atrae donde hay más gente, entonces pasa lo mismo, eh, en una publicación, de, 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 de Facebook, entre más comentarios haya, entre más reacciones, pero no de likes, sino de otro tipo de, de reacciones haya, el, eh, eh, pues, por ahí el sistema, ¿no? Empieza a, a, a decir, bueno, a, como, como la semejanza que te acabo de comentar, pues empieza a ver, eh, relevancia en esa publicación. Así que, cuando nosotros subimos solamente, y esto es muy importante, cuando nosotros subimos solamente contenido de publicaciones, donde tú quieres hacer una oferta de tu producto, pues esto no genera tanta controversia o tantas reacciones, a lo mejor generan likes por gente que te sigue, pero no es la publicación, digamos, adecuada o mejor recompensada que tiene, eh, esta red social, ¿no? Como Facebook. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sí puedes generar? ¿Qué es lo que, algo que es súper, súper, es muy bien recompensado? Obviamente memes, obviamente, este, videos, ¿no? También, no sé si te has fijado, pero, eh, la, eh, Facebook, por ejemplo, tú te metes a Facebook, es como para, 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 eh, las noticias, el chisme, es la nueva televisión, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy con esto es que no te metes buscando algo en concreto para comprar. Que de pronto veas publicaciones y cosas así para vender, pues, a lo mejor de que, ay, mira qué padre, o sea, llama la atención del usuario. Eh, sin embargo, no es que el usuario se meta ahí para buscar, eh, tal, X cosa, ¿no? Eh, en sí, es decir, no está pensando, por ejemplo, eh, quizá, por ejemplo, eh, esto, esto, déjame te lo, te lo comparto. Hace, eh, empezó la pandemia y empezamos con un, con un, una capacitación que se llama cómo crear en vivos y aumentar tus ventas. Eh, vamos para la quinta generación y ha dado enormes resultados. Pero ¿a qué voy con esto? A que obviamente ante esta situación, pues, lo que tú quieres es tener, tener, pues, más cosas con relación a eso, a, 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 a lo de los cursos en línea. Entonces, pues, ¿qué es lo que, qué es lo que haces? Empiezas a buscar herramientas como el tripié, como el aro de luz, como el, el micrófono. Entonces, ya ahí ya tienes una necesidad y posiblemente busques eso por redes sociales, ¿no? Es decir, directamente el caso de Facebook. Pero, eh, y eso puede convertirse en, 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 en un contenido relevante por la situación, ¿ok? Este, pero ¿qué sucede cuando no es algo que generalmente se mete a la gente por, eh, la situación que te estoy comentando? Que, 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 que posiblemente ha aumentado este, esta búsqueda, ¿no? En Facebook o en Google, así de, 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 de ciertas cosas para, para tú tener herramientas y poder hacer en vivos, poder hacer transmisiones, hacerte más profesional. Entonces, eh, ¿qué es lo que, al contrario de buscar algo que esté, que, 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 que tú necesites o busques como herramienta, que tú dices, bueno, no, no necesito, pues, haz contenido relevante. El contenido relevante tiene que ver con, con esto que te estoy comentando. Y, y, y una muestra muy simple puede ser el que tú hagas, es, esta dinámica de, de publicaciones donde, donde, donde pones dos ejemplos de, de algo, o sea, de, de algo, un producto tuyo. Y uno puede ser una reacción de me enoja y otro puede ser la reacción de me encorazona, ¿no? O me divierte. Entonces, eh, subes este contenido no para vender, sino para, para decir, ¿a ti cuál te gusta más? Por ejemplo, un ejemplo, si yo, si yo vendo, eh, no sé, si yo vendiera aceites esenciales, ¿no? Eh, y, y, y tengo a lo mejor el aceite esencial de lavanda y el aceite esencial de, eh, naranja. Entonces, ¿cuál te gusta más? Y, 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 y esta publicación está dividida en dos, ¿no? Lavanda y naranja. Y pongo la reacción de me encorazona y la reacción de me divierte. Entonces, ¿qué, qué, qué te hago que, que tú hagas que comentes y te pido comenta con un, este, me encorazona o con un, comenta con un, este, me divierte cuál, eh, cuál aceite esencial te gusta más. Exacto. Entonces, eso empieza a generar no solamente, eh, gente que reaccione de, de, con, con esas, con esas reacciones especiales, sino que también empieza a generar contenidos. O sea, digo, comentarios. Y esto empieza a aumentar las, eh, o sea, que la gente empiece a verlo en otros, eh, en otros, en los amigos que, que comentan, ¿no? Lo empiezan a ver. Entonces, si yo comento, mis amigos se enteran y les manda Facebook una notificación de que yo comenté un contenido. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en algún momento de que, ah, fulani total comentó esto? O sea, te empieza a avisar. Es como que medio chismosón el, el, el asunto. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Que sea chismoso y, y, y que sea chismoso con, con tu contenido. Y eso es a lo que voy, ¿ok? Entonces, el, 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 de eso se trata el contenido relevante y tú lo debes de convocar. Tú eres el responsable de generar ese contenido relevante, ¿ok? Fíjate bien, son las doce y media y apenas vamos en el, en el, en el, en el. Ah, no, 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 no. El definitivo número uno. Ok. No, 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 no. El de ochenta. Sí, está alineando. Listo. ok esto lo que te comentaba de la proximidad del contenido atrayendo una vez que tengas ese contenido relevante tú puedes utilizar tu whatsapp ok de una plataforma como facebook que es donde hay billones de personas tú generas el contenido y después generas que atraiga a la persona hacia ti por medio de whatsapp entonces contenido relevante súmalo con una interacción para que la gente pueda contactar para que la gente pueda conectar contigo y saber un poquito más de tu producto cuando te cuando me refiero a estudios contenidos sí cosa muy buenos días podrían apagar su micrófono no se escucha nada pero pero de preferencia también el contenido debe ser enfocado a lo que vendes a de lo que hablas ahorita vamos a hablar de otras herramientas como como crear en vivos porque cada una de ellas es un prácticamente una herramienta y un y un mundo y un universo no este distinto entonces te comentaba tu perfil personal para tu perfil personal tu cuenta personal de facebook de preferencia utilízala para generar generar cercanía con la gente que te conozcan genera confianza este crea tu fanpage y de ahí empieza a generar este contenido relevante contenido de interacción con la gente mira yo el año pasado te voy a contar esta triste historia no este yo el año pasado yo tenía mi mi fanpage de coach al exaguión o sea en este momento la tengo pero esta es la segunda que abro porque este había en un año aumentado mi mis mis seguidores de en un año prácticamente de enero del año pasado a febrero de este año 2020 tenía subí mis seguidores o hice una fanpage de 12 mil 500 personas pero subí un vídeo donde había una musiquita detrás y esa musiquita detrás facebook me tumbó por regalías y cosas de esas este así de que no te pertenece a este material no y y qué es lo que sucedió que me tumbó que me tumbó la página me tumbó la página me tumbó la página me cerró la cuenta tuve que crear otra cuenta este tenía 47 páginas entre mías y de clientes de las cuales este estaba atendiendo y todos me las roban se cuenta prácticamente que este entonces a qué voy aquí voy aquí voy con esto en un año yo tenía 12 mil 500 seguidores de puro contenido relevante para facebook ok o sea no estoy diciendo que sea contenido que me esté dando dinero que me esté no estoy hablando de contenido relevante para facebook donde la gente compartía y compartía y comentaba y comentaba este en en muchas partes no entonces de que me di cuenta que puedes aumentar tus seguidores eh con ese contenido relevante y aumentar la calidad de este la cantidad perdón de seguidores pero aumentar también la confianza en el en tu posible cliente a qué me refiero a que tú cuando y inicié con este tema al inicio no este inicié con este tema al inicio o bueno este empecé con esto vaya que tú necesitas aumentar la confianza en el cliente entonces que era lo que sucedía era más fácil que me que me que que me compraran si yo publicaba algo este vendiendo o o o o ya le invertía a una publicación y le aparecía en la publicación a a alguien en el muro de alguien y me seguía hasta la página entonces que era lo que veía veía una página de 12 mil 500 personas si me sigues con esto este entonces eso genera mucha confianza ok eso genera mucha confianza hoy en día me he encontrado con este de con 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 publicidad de 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 agencias no de de marketing y cosas así que hacen su su diseño está muy padre tiene todo y y y te metes a su página y tienen 200 este seguidores entonces eso genera desconfianza así me explico cómo tú me estás vendiendo algo para aún para aumentar mi 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 mis ventas aumentar mi este la calidad de mis de mi de mis publicaciones si yo lo que veo es que tienes apenas 200 seguidores a lo mejor a lo mejor tú te metes porque te llamó la atención la publicidad este está muy padre el acomodo el diseño lo que tú gustes y mandas la promoción pero te metes y tiene a lo mejor hasta menos eh menos seguidores que tu propia página no 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 le estoy echando a a a a a la a la a las agencias o algo así al contrario o sea a lo que me refiero contigo y es que tú debes de estar muy muy atento es que eh no te enfoques tanto en 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 que porque vas a pagar te va a generar resultados hay un trabajo o sea hasta cuenta que 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 tanto bueno en 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 hablando directamente de facebook lo que lo que sucede es que es una máquina para que tú eh trabajes con eso ok hoy en día tienes dos trabajos el que tú tienes para vender es decir vendes lo que vendes eh ya vendes lo que vendes lo que sea si tú tienes una agencia de 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 marketing de 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 ventos de 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 eventos de 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 ventos de de eventos de música vendas lo que vendas ese solamente es un trabajo ahora tienes dos trabajo que es el generar y aprender a hacer contenido por redes sociales para poder venderlo o sea es tu responsabilidad empezar ¿no? O sea no puedes solamente decir bueno pues es que se lo voy a dejar a alguien más ¿Por qué? Porque este vaya, lo que te recomiendo puedes dejar a alguien más, pero apréndelo para que tú sepas qué dirección es la que debe de tener tu negocio ¿Ok? O sea, no solamente se trata de que yo no le sé, yo no le sé ten, te voy a pagar y ya tráeme clientes para vender eso es muy irresponsable ¿Ok? Por parte de los de los negocios hoy en día, debes de inmiscuirte más bueno, pues para muestra basta un botón toda la gente está acá, felicidades te reconozco por estar aquí porque quieres aprender un poquito más y eso te va a apoyar a la hora de tú pedir tú pedir resultados a la gente que quieras contratar o quieras hacer tú directamente el contenido ¿Ok? Bueno contenido atrayente primero ya captó mi atención ya captó mi atención por ejemplo el ejemplo que te daba de los aceites esenciales pero ahora ya le di like ya le di reacciones ya le comenté pero ahora yo quiero saber quiero saber dónde lo consigo porque a lo mejor ya boté por uno y ese pues a lo mejor yo estaba consumiendo pero ya no sé dónde consumirlo y como ya te tengo aquí ¿Cómo puedo pedir ese aceite esencial regresando al caso al tema que te acabo de dar pues por medio de Whatsapp o por medio de Inbox o Messenger fíjate bien son dos de los de los medios más solicitados es decir que que tienen más interacción para ventas Whatsapp primero y después Inbox o Messenger entonces tú puedes aumentar tus ventas y y traerte a la gente por medio de ese contenido relevante que por eso es importante ser buen contenido para que para que captes la atención del cliente captas la atención del cliente ve por ahí esa esa confianza que le empiezas a brindar porque se metió a tu página tienes tienes seguidores tienes constantemente publicaciones todo se ve muy profesional ahora dónde me contacto una te puede contactar por por Inbox pero te digo esa es la la segunda opción de preferencia tú lo que debes de estar buscando es que te mande Whatsapp ¿Por qué? porque una vez que te manda Whatsapp vas a tener mejores resultados en seguimiento y esta es la segunda red social que de la cual vamos a hablar y me voy a centrar mucho en esta ¿no? porque prácticamente cuando si haces que la gente por medio de tu contenido se ponga en contacto contigo por Whatsapp prácticamente tú puedes generar una base de datos y empezar a jugar con de muchas formas y ahorita te voy a a a compartir cuáles ¿no? que esto es esto me parece muy muy interesante porque aquí puedes puedes hacer promociones especiales puedes hacer un montón de cosas para la gente que pregunte para la gente pero bueno eso lo vamos a dejar más adelantito solamente quería darte estos estos dos puntos que son muy importantes uno hacer contenido relevante esto quiero dejártelo muy claro tan relevante como para llamar la atención y que la gente te siga o para que la gente diga bueno yo quiero compartir esto o yo quiero comentar esto o yo quiero participar en esto o yo quiero mandar un mensaje a esta persona para conseguir lo que está vendiendo entonces es muy poquito el tiempo como para impartirte todo o sea el ABC o el 123 de cómo generar de qué tipo de contenido y que porque nos debemos de sentar y ver qué negocio es el que tienes para darte más ejemplos claros ok este pero eso es lo que lo que hago es decir me siento con con la persona cuando es asesoría me siento con la persona diseñamos una estrategia el contenido que va a tener y así nos vamos pero eso es de lo que se trata prácticamente la creatividad manda en esto entonces ahora vamos a vamos a sumergirnos a a el seguimiento sin molestia una vez que consigues que la gente mande un whatsapp contigo qué precio o oye cómo le hago o esto o el otro cómo le puedes dar el seguimiento y estoy seguro que te ha pasado que que te ha pasado estás estado en las dos ¿no? este has estado en las dos en las dos este en las dos partes una es tú eh donde donde te hablan y te molesta que te esté dando el seguimiento y otra es cómo le hago para darle el seguimiento cómo le hago para darle el seguimiento a la persona para y para cerrar ¿no? o sea esto es esto es importante eh entonces una vez que tienes la oportunidad y empiezas a y empiezas a gracias gracias por todos sus comentarios este fíjate bien una vez que que empieza la gente a ponerse en contacto contigo tú tienes la oportunidad de de también eh ofrecerle o a lo mejor te piden fíjate bien esto es muy importante a lo mejor te piden solamente el precio y tú ya tienes todo todo el escrito para enviárselo y esto me ha pasado por me meto con otros con otras personas que están este que están por ahí pidiendo informes digo que están pidiendo eh ofreciendo algo y me meto por ahí para para que me den el seguimiento a mí y yo este saber cómo lo hacen no eso es algo que te recomiendo si tú tienes eh ves publicaciones de de tu competencia métete eh pide informes a manera de ejercicio para que tú veas qué seguimiento es el que te dan yo me he topado con que hay nulo seguimiento eh la la gente o la competencia solamente te da el precio y ya eh y esto pues obviamente genera que que haya pocos cierres de venta ¿no? entonces para aumentar tus ventas también el seguimiento es muy importante entonces una vez que se ponen en contacto contigo la eh empiezas a a generar una lista eh personas donde ya te contactaron que eh haces esto haces esta lista ya me contactaron no me compraron ya me contactaron me compraron y y tú puedes eh hacerte fíjate bien por eso eh en la en la en la en la diapositiva está esto tú no o sea la presentación es yo no yo no soy solamente quien te quiere vender ok yo no soy solamente quien te quiere vender soy un amigo un amigo tuyo o para ti que que quiero o necesito este o ponerme eh o darte ese servicio ¿no? de de para que tú tengas eh una buena experiencia entonces no solamente me importa la venta como tal este si tú fíjate bien esto eh es como una como una regla tú lo que realmente buscas es apoyar al cliente vender simple sencillamente es una consecuencia del apoyo que tú tienes ok del apoyo que tú brindas al cliente aquí debe haber una súper honestidad ok con la cliente con el cliente esto me ha funcionado fíjate bien tengo 13 años trabajando en esto y te estoy platicando de lo que a mí me funciona ok no sé los demás no sé yo te estoy hablando de lo que a mí me ha funcionado 13 años trabajando este y viendo este tipo de reacciones de seguimiento estructurando ¿no? entonces yo te puedo hablar de mi experiencia entonces ya tienes las dos listas como tú en tu mente debes de tener claro de ser el amigo apoyo que que quiere brindarle ese seguimiento a tu cliente pues debes de generar una charla no solamente mandarle un escrito ok eso es lo que generalmente eso es lo que generalmente hacen es decir tienen un escrito preparado le preguntan sobre sobre lo que vende y tú solamente copias y pegas y mandas y ya este y no hay esa ese contacto ese seguimiento esa proximidad a la que de la que te estoy hablando y esto es muy importante porque genera pues desconfianza fíjate bien la otra vez la otra vez me platicaba una persona que hacía esto donde solamente bueno pues es que yo yo estoy haciendo como lo que muchos dicen que hagamos que es tener tener las preguntas las respuestas de las preguntas frecuentes en el blog de notas me mandan el la pregunta frecuente y copio y pego y mando pero no estoy concretando entonces esto es a lo que me refiero el empieza primero a entablar una conversación pregúntale el nombre o sea cuando si ya si ya se pusieron en contacto contigo por whatsapp pregúntale el nombre a la gente pregúntale el nombre a las personas genera confianza desde el inicio cuál es tu nombre y mándales obviamente un whatsapp diciendo cuál es el tuyo es decir mi nombre es Alexa guillón en este caso es lo que yo hago este mi nombre es Alexa guillón estoy aquí para apoyarte estoy aquí para apoyarte en el proceso de inscripción por favor cualquier duda te voy a mandar información por favor cualquier duda mándame whatsapp y empiezas una conversación ok empiezas una conversación con la gente que es muy diferente a solamente mandar un un whatsapp con con algo robotizado ahora bien ya empezaste a entablar una conversación hay hay tres maneras en las cuales este te recomiendo que tú que tú le des el seguimiento a la gente una es por medio de preguntas quien tiene el dominio de una conversación es quien tiene las preguntas correctas es quien genera las preguntas correctas entonces tú puedes entablar una conversación pidiendo la información a la gente por ejemplo en que trabajas ya te dije pregúntale su nombre háblale por su nombre ok a la gente y platicale un poquito de ti ah bueno pues yo me dedico a esto o sea empieza una conversación y empieza a interactuar entonces genera las preguntas correctas puedes enviar un mensaje de audio también por whatsapp y este por qué por qué imágenes por qué por qué te digo esto porque hay tres canales de comunicación muy importantes que todos lo tenemos unos más desarrollados que otros ciertos canales como el auditivo como este el kinestésico y el visual hay un 75% de la población aproximadamente que somos visuales ok lo demás está repartido entre este auditivos y kinestésicos pero a lo que voy con esto es que entonces tú no solamente debes de enviar un mensaje escrito sino también enviar imagen enviar un video este y también por ahí pues enviar un audio y eso es a lo que voy el seguimiento sin molestia se trata de establecer perdón establecer una relación una charla ok que te empiecen a conocer un poquito más y que tú empieces a conocer un poquito más al cliente ok vamos fíjate bien esto es un super tip esto es un super tip que te doy a cualquier venta o o que tú hagas o cualquier promoción que tú hagas agrégale estos dos elementos urgencia y exclusividad son dos formas muy muy este eficientes de de cómo aumentar tus ventas ok que es fíjate bien como te comentaba hay un grupo que no te ha comprado quizá hay un grupo que ya preguntó pero si ya si ya preguntó por 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 este lo que tú vendes o por tus servicios pero no te ha comprado en este momento tú lo que vas a hacer es una lista de esos de esos clientes que han preguntado en algún momento y este que no te han comprado ¿no? pero mostraron interés y por otra parte pues existe también el este el grupo de que ya te compró entonces son estos dos el grupo que no te ha comprado pero que mostró que mostró interés y el grupo que ya te compró entonces en base a estos dos grupos tú puedes hacer promociones exclusivas ok la gente tiene reacciona mejor ante ante la exclusividad y con esto me refiero a que oye si tú tienes una lista de 50 personas que preguntaron mostraron interés tú puedes generar una promoción que tengas en tu lista de whatsapp para esas 50 personas y decirles tengo esto especial para ti y solamente es para 25 personas o 15 personas o 10 personas no sé pero eso es exclusividad señores entonces si tú generas esa exclusividad de tengo esto para ti que mostraste interés de y y que es lo que sucede generas también ponerte en contacto nuevamente con esa gente con la gente que ya preguntó y no te ha respondido ok entonces pero tú lo quieres recompensar y es aquí donde hace donde haces donde haces clic y posiblemente la gente que que ya ya preguntó por ti este pues eh tenga por ahí mejor respuesta hay gente que te deja en visto no este a quien a quien no le ha pasado que lo dejen en visto bueno pues me ha tocado que haciendo este tipo de dinámicas tenemos mejor respuesta señores ok eh entonces haz eh cosas exclusivas le puedes decir fíjate bien elementos de exclusividad eh lo estoy haciendo para personas que mostraron interés y se lo agregas en el escrito o en el audio este y lo estoy lo estoy haciendo para personas que mostraron interés como es el caso tuyo y aparte le agregas urgencia que son estos dos exclusividad es para 10 personas y es para y le pones fecha para el 20 de de tal o sea por ejemplo en este caso que es día 15 pues imagínate que te pones en contacto el día de hoy con esas 10 personas que mostraron interés en algún momento en en tu producto tu servicio y este te pones en contacto y les dices tengo esta promoción es para 10 personas eh y urgencia es hasta el día 20 de junio entonces estas dos cosas hacen que la gente reaccione ok una porque obviamente se siente importante la persona e incluida por la exclusividad y otra es por la urgencia son dos detonantes mentales en las ventas ok esto es muy muy importante que tomes en cuenta para cualquier eh tipo de de interacción que quieras para aumentar tus ventas por whatsapp y son para dos grupos uno el que no te compró pero mostró interés y otro que compró que que ya te compró y tú le puedes volver a este hacer algún tipo o incluir en algún tipo de promoción ok eh ok estos esto me parece muy eh padre porque te ahorra muchísimo tiempo de estar mandando whatsapp así este de uno por uno el mensaje masivo ok forma grupos tú debes de formar grupos con afinidad eh digamos que lanzaste una campaña y recibiste de esa campaña no sé 50 60 70 personas que se pusieron en contacto contigo entonces tú ya les preguntas tú ya les preguntas su nombre les guardas su nombre pero ojo debe ser muy importante de que tú les pidas que ellos guarden tu contacto porque es así como funciona el mensaje masivo entonces si ellos guardan tu tu este tu contacto con tu nombre lo tienen en el celular el mensaje masivo va a llegarles ok de otra manera no entonces asegúrate que la gente que pregunte que pregunte por tu producto por tu servicio guarde tu este contacto pideles que guarden tu contacto en la primera oportunidad cuando se pongan este cuando te manden mensaje no para preguntarte oye te encargo que guardes mi número porque voy a tener promociones este después guarda mi número te lo encargo este para ponerme en contacto contigo y si me permites así o sea pero acerciorte que guarden tu número para que el mensaje masivo tenga para que el mensaje masivo sea efectivo ok entonces utilizas el mensaje masivo ya ves que está tu tu se despliega tu whatsapp y hay tres puntitos en la orilla donde pues abres las opciones no ajustes y todo eso ahí viene una nueva difusión creo que así es como viene si mal no recuerdo nueva difusión este o algo parecido búscalo te va a dar la oportunidad de hacer un escrito hace cuenta que lo abres como nueva nueva difusión y te pide que selecciones a la gente que tú le quieres mandar ese mensaje que es el mensaje masivo que tú quieres hacer entonces este si tú ya tienes muy claro de la promoción por eso hablamos primero de de la urgencia y de la exclusividad entonces tú ya tienes claro qué es lo que vas a promocionar de exclusividad cuál es el costo y todo eso tienes las imágenes tienes el video tienes este quizá el tienes quizá por ahí el los contactos que se pusieron que te mandaron mensaje y ya los tienes seleccionados de la campaña por la cual llegaron a ti los seleccionas este y puedes brindarle la información en hace cuenta que lo que sucede es que se hace un grupo es exclusivo que tú solamente tú puedes ver no es un grupo donde donde van a estar este subiendo información o esos grupos que hacen en Facebook que tienen un propósito y si quieres más más al ratito en un momento más te puedo platicar cómo cómo quizá monetizar por ahí grupos en WhatsApp entonces haces tú seleccionas la gente que se puso en contacto por medio de la campaña que hiciste por Facebook y son para la gente y vas a hacer el mensaje exclusivo para esas personas que se pusieron en contacto contigo mandándoles la promoción especial de exclusividad y fecha límite ok es así y lo envías y toda la gente que se puso en contacto contigo lo va a ver de una forma ojo esto debes deserciorarte muy bien de que tu texto se vea como que te diriges hacia la persona es decir no le pongas nombre tú vas a ponerle hola cómo estás qué gusto saludarte fíjate que tengo esto para ti o sea habla como si le hablaras directamente a la persona utiliza un mensaje que no sea como para él o ella sino más bien el que la acción que quieres que haga y vas a vas a ahorrarte muchísimo tiempo vas a ahorrarte muchísimas molestias de estar de uno por uno por uno mandando mensajes ok este después puedes aprovechar ese ese grupo que se crea prácticamente es un grupo que se crea pero facebook lo crea y solamente tú lo puedes ver y solamente tú puedes enviar mensajes a ese grupo no te digo entre ellos no se ven y piensan que tú les hablas a ellos entonces tú puedes aprovechar que se forme ese grupo y después el siguiente mes generar otro otro otra no se puede ser por temporada puedes por ejemplo en este caso en este mes sería el día del padre y tú puedes generar una promoción para el día del padre para las personas que se pusieron en contacto contigo a lo mejor hace un mes y luego para navidad y así te vas ese mensaje ese grupo de mensaje masivo que hiciste la gente lo va a estar viendo y vas a estar generando contacto por temporada mes tras mes por promociones especiales que hagas te sugiero que si seas muy riguroso en el aspecto de exclusividad y urgencia es decir exclusividad de que hagas algo especial y que no se repita que si tú dices hasta esta fecha hasta esa fecha porque si no llega la gente y luego dices oye es que era hace una semana todavía me lo aceptas si tú dices bueno sí con tal de hacer una venta la verdad es que quedas mal tú entonces respeta también las promociones que tú hagas este y que vean la seriedad en ese aspecto de tu de ti es decir que si tú dijiste que era tal fecha a tal fecha y no más ves entonces esto es muy importante en ese aspecto en ese sentido que respetes la exclusividad en el sentido en que sea distinta cada mes porque si no va a ser como que ay pues cuál exclusividad no es cierto siempre lo hace y por otro lado que si no respetas tampoco la fecha de de urgencia es decir el tiempo límite pues luego también la gente no te va a creer y eso es muy importante ¿no? este generar esa ese tipo de 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 confianza ¿no? con la gente muy bien ya para despedirnos y ahorita meternos directamente al al a a la sesión de preguntas y respuestas que por ahí hay moderador tengo entendido este bueno te voy a invitar a que participes en un curso que vamos a realizar de conferencias y talleres Monterrey que es un curso en vivo de en vivo son cuatro son cinco perdóname cinco días de lunes 22 hasta hasta el viernes no creo que es el 26 entonces empezamos el lunes y empezamos a apoyarte a cómo generar en vivos desde cero no importa que tengas experiencia detrás de cámara no importa que no tengas experiencia hablando en público te garantizo resultados o sea esa es la la garantía y la seguridad que que tenemos en conferencias y talleres Monterrey digo tenemos 13 años generando cursos y capacitaciones y garantizamos nuestros nuestros nuestras capacitaciones nuestros servicios de tal manera como las garantizas si al finalizar tu proceso o sea es decir tu curso o tu taller no aprendiste no sientes que no te funcionó sientes que no te sirvió la garantía es que te regresamos íntegro tu inversión ok entonces qué más garantía este quieres de eso o sea no hemos tenido en todo este tiempo a alguien que nos que nos pida un reembolso porque al finalizar el taller todos han tenido resultados en base a los cursos y al entrenamiento que les hemos brindado ok entonces ¿por qué? porque no solamente es el curso también hacemos una asesoría personalizada ok personalizada no presencial en este momento pero es una asesoría personalizada es decir después del curso o entre el curso les damos esta sesión o estas sesiones tengo gente todavía pidiéndome asesoría de anteriores cursos y los atendemos con mucho gusto oye tengo esta duda oye o sea forman parte de de un clan por así decirlo de una de una tribu ¿no? por parte de conferencias y talleres Monterrey y les garantizamos el este los resultados entonces este curso de cinco días te vamos a enseñar más sobre cómo realizar y cómo crear en vivos tres días y luego un día va a ser un taller especializado para Whatsapp y otro día va a ser especializado para Facebook ok son cinco días tiene un costo regular de mil doscientos pesos que tampoco es mucho pero para toda la gente que el día de hoy nos acompañó solamente el día de hoy solamente el día de hoy y este por ahí les voy a dejar mi Whatsapp para que se pongan en contacto va a tener un costo de trescientos cincuenta pesos por persona es es exclusivo es decir solamente es para veinticinco personas así que este mándame Whatsapp y te voy a hacer este precio especial aquí de trescientos cincuenta pesos por persona solamente para toda la gente que se conectó por acá obviamente lo hago extenso también extenso me refiero a que la gente que este que participó puede invitar a otras personas y esas personas pueden ingresar empezamos el lunes veintidós a las ocho de la noche ¿cómo hacemos esto? déjame te lo platico rapidísimo porque yo sé que por ahí ya vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas ¿cómo hacemos esto? lo hacemos en un grupo en Facebook ¿por qué? porque el porque el curso se trata de cómo realizar en vivos desde Facebook ok para vender más así que no lo hacemos en otra plataforma como Zoom como ¿por qué? porque lo que buscamos es que te familiarices con todo la plataforma del en vivo de Facebook entonces hacemos un grupo privado te mandamos el link generas el pago de inscripción y te mandamos el link para que entres en ese grupo exclusivo en Facebook y desde ahí generamos la capacitación desde el día número uno desde el día número uno al número dos yo ya he tenido en la primera generación gente que hizo o sea puso en práctica los tips del día número uno al día número dos y ya estaba vendiendo o sea así así te lo digo tengo testimonios de las de las personas que han participado con extraordinarios resultados o sea gente que se ha dedicado a que si restaurantes que si vende este asesorías que si este de seguros les enseñamos toda la dinámica de cómo generar este contenido por por del en vivo y además a vender en el mismo en vivo o sea está pero muy completo te lo súper recomiendo que aproveches ok mi whatsapp déjame te lo paso es el 811 062 0659 para toda la gente que no es de aquí de 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 Nuevo León es el más 52 más 52 eh 811 062 0659 eh por aquí déjame te pongo mira aquí eh aquí abajito viene el whatsapp 811 062 0659 ok tiene un costo regular de 1200 pesos por persona para todas las personas que nos vieron el día de hoy muchísimas gracias por su por su asistencia por sus comentarios este y bueno pues a las pruebas nos remitimos o sea si si estás interesado te digo tiene garantías vas a generar eh muy buen contenido te reto de verdad te reto a que lo hagas pero hagas todo el pie de la letra lo que te vamos a decir en el en este taller en este curso de cómo realizar en vivos para vender más lo hagas paso por paso te llevamos desde la a la z en cómo hacerlo este y que tengas buenos resultados en tu negocio bueno eh vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas Gaby estás por ahí claro que sí Alex muchísimas gracias por tu por tu conferencia la verdad es que eh la información ha sido de de mucho provecho espero que también para todos los que los que nos están escuchando y pues sí vamos a vamos a comenzar con con esta sección si alguien tiene dudas con toda confianza agréguelas por favor al chat o si prefieren hacerlo eh directamente a través de su micrófono eh hay una opción para levantar su mano y eh pues eh una a una vamos eh les vamos dando el espacio para que para que puedan preguntarlo gracias nuevamente a los que a los que están aquí a los que se se conectaron y siguen con con nosotros y pues bueno hay aquí algunas preguntas que que las mismas personas han estado eh eh preguntando por ejemplo dicen que es mejor que es mejor si pagar la publicidad o generarla uno mismo es que va va junto junto no o sea si si te recomiendo que que hagas una inversión pero eh en base a eh una estrategia o sea que tengas buen contenido también también genera este que que le aparezcas a esa gente no cuando tú haces tu publicación pagada y que ya son seguidores entonces eh va junto de la mano ok que 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 hagas tu tu buen contenido y que obviamente utilices las herramientas de facebook pagadas no es lo que te recomiendo al menos así lo hacemos acá en conferencias y talleres monterrey puedes meterte a la página de conferencias y talleres monterrey ya que estás ahí regalarnos un like y este síguenos y por ahí puedes ver eh pues en vivos que hemos hecho contenido que hemos subido eh y pues bueno cualquier duda también estamos ahí a su salida ok muchísimas gracias también eh que es conveniente más utilizar el whatsapp tradicional o el business ah bueno eh fíjate que si tú ya manejas tu 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 whatsapp o sea vaya eh tu número con los clientes cámbialo a a a whatsapp business para que tus clientes sigan teniendo el eh tu número ok eh y te recomiendo que entonces cambies el whatsapp personal a otro número entonces eh pues yo te recomiendo yo hay una vamos a tener una capacitación después sobre cómo sacarle provecho a whatsapp business definitivamente es una herramienta que tiene otros otros elementos que tú puedes utilizar este como lo son etiquetas etiquetas de colores por ahí como lo que te comentaba hace un momento que hagas dos listas bueno si tienes el whatsapp business puedes puedes ponerle esas etiquetas para tú saber de dónde viene eh tu cliente de qué de qué publicación de qué entonces pues sí sí te lo sí te lo recomiendo bastante pero si no lo tienes no importa o sea es decir este si crees que es que que te vas a meter ahí en en problemas o no le sabes o X cosa puedes utilizar tu whatsapp pero sí tiene otros elementos que 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 son importantes ¿no? por ahí si tú quieres hacerte más si tú quieres hacerlo más como la respuesta automática o sea este si tiene otros elementos que les puede sacar mucho provecho y sí te lo recomiendo bastante el whatsapp business ¿ok? perfecto bueno también pues hay comentarios como que están muy agradecidos por la conferencia clara dinámica definitivamente muy muy instructiva muchas felicidades eh hacen también algunas preguntas sobre sobre el curso el curso este que vas a ofrecer al igual ya preguntas más relacionadas al curso pues pueden ponerse en contacto contigo Alex eh al whatsapp que nos compartiste y de esa manera pues ya ya más a detalle eh puedas tú dar la información va a tener un costo para toda la gente que estuvo aquí participando de únicamente 350 pesos el costo regular es de 1200 pesos por persona y esto es una promoción especial para todos ustedes ok ok eh si si es que quieren compartirlo con un socio con este con otra con un amigo que a lo mejor tenga otro negocio también les vamos a eh hacer extensiva esta promoción eh poniéndose en contacto el día de hoy e inscribiéndose también el día de hoy eh no el día de mañana o sea el día de mañana ya va a tener el costo regular así que aprovecha esta promoción porque es exclusiva y es de urgencia para el día de hoy ok yo respeto yo respeto y hago mucho eh lo que lo que te digo que hagas ok entonces si si ahorita por ejemplo que te dije utiliza la exclusividad y la urgencia es porque es verdad este es este es un curso de eh exclusividad y de urgencia es el día de hoy y es solamente para las personas que estuvieron el día de hoy en esta capacitación perfecto muy bien eh también hacen otra pregunta le dice ¿cómo pueden incrementar seguidores en tu en su página de figura pública? ah bueno eh lo que lo que pasa de lo de lo de la de lo de la figura pública bueno este es este es el el viene siendo su fanpage ¿no? eh yo te recomiendo que yo te recomiendo que hagas que hagas tú o este o subas videos y te metas videos o contenidos a lo mejor a lo mejor dices tú no quiero hacer videos pero contenido así como como lo mencioné relevante de interacción eh puedes puedes copiarlo puedes subirlo a tu página o puedes tú eh ya puedes ver que que tiene muchas reacciones un un una publicación y puedes crearlo o recrearlo tú desde programas como Canva que son gratuitos y y tú puedes generar contenido ahí este diseños y todo esto y darle tu identidad es decir subir con tu logotipo subir tu imagen ponerle gota de agua cosas por el estilo y hacerlo ya más personalizado o sea que es que vaya directamente de tu fanpage y una vez que subes el contenido lo que haces es métete a grupos métete a grupos que tengan este pues muchos seguidores como cuáles grupos yo por ejemplo me meto a cosas de subo videos y así es como aumento mis seguidores como me meto a grupos de por ejemplo videos cosas por el estilo entonces que tienen que hay mucha gente no sé 300 mil personas en el grupo este y comparto desde mi página ese contenido entonces que es lo que genero si son videos genero reproducciones en el video y que ese video se comparta y también provoco que la gente siga la fuente que es mi página y aumento mis seguidores ¿no? esto es un ahora sí que te estoy dando una manera de hacerlo sin pagar en Facebook seguidores es orgánico 100% y es así como he aumentado mis seguidores ¿ok? te puedo decir que funciona perfecto muchas gracias también nos preguntan ¿cómo generarías contenido relevante y de proximidad en una agencia de viajes sobre todo con el reto que es para el sector el tema de la pandemia ok yo creo fíjate hay dos cosas la seguridad es muy o sea bajarle y reducirle los miedos a la gente hoy en día pues es una tarea constante o sea va a ser una tarea constante y más para las agencias porque obviamente la gente pues tiene tiene este miedo ¿no? pero lo que yo te recomendaría es hacer ese contenido de tenemos todo el equipo adecuado según las autoridades este si puedes si puedes hacer cosas cosas como las las personas que vinieron a hacer la ¿cómo se llama esto? la limpieza este están certificadas o sea aumenta tú el el nivel de seguridad para el cliente para que se sienta con la confianza de ok todo lo que me ofrece la agencia va con las normas de seguridad este impuestos por la ley y y da un poquito más o sea puede ser que tú digas compra y te damos los tapabocas personalizados de la agencia o no sé o sea cubrebocas cubrebocas este darle un poquito más un poquito más es ese extra por eso se llama extraordinario es un poquito más que hace que la gente se sienta especial y se sienta confianza eso es eso es por una parte para para que tú generes ese contenido de seguridad como agencia que te cerciores que todo todo el viaje de la gente sea seguro y lo compartas no puedes hacer un video desde donde se suben al avión con el cubrebocas con poniéndose el el como se dice el gel o sea varias cosas puedes generar ese contenido para generar seguridad y por otra parte eh llamar la atención en el contenido para una agencia puede ser en este momento creo que hay muchas promociones eh pueden ser eh ese tipo de de promociones así en en grande no así de que eh Huatulco no sé a dónde vayan o sea Michoacán o sea pero grandote así de que eh el el la promoción no no te pierdas no este este año eh Huatulco no sé un ejemplo cincuenta por ciento en tu tu visita Huatulco o sé la promoción que tengas pero enfatízalo un chorro ¿no? entonces ahí hay 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 varias cosas que empiezas a generar uno llama mi atención hoy yo siempre he querido ir a Huatulco por ejemplo me meto y luego empiezo a ver tu página y veo la otra publicación donde tú me aseguras que por eh que cumples todas las normas de seguridad y hay dos funciones ahí en tus publicaciones una genera seguridad y otra genera mi interés porque siempre he querido viajar a alguna equis este parte de la república son esas dos que te recomiendo eh que 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 aumentes así el el nivel de promoción que tienen porque yo sé que hoy hoy en día es complicada el el sector de turismo ¿no? de de agencias en cuestión de venta eh por el miedo obviamente de 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 la pandemia y este y por otra parte pues que le aumentes la seguridad al cliente que va a estar que va a estar bien ¿ok? eh bueno pues eso es lo que te recomendaría en en cuestión de contenido de tu página perfecto muchas gracias también nos preguntan dice hablando del sector turístico y a raíz de la de la contingencia que se vive o se vivió por causa del COVID-19 ¿cómo es que un emprendedor puede ofertar sus servicios tal vez como guía de turista o organizador de eventos? ok eh fíjate fíjate bien por ejemplo guía de turista está está muy bien si es por si vienen por familia pero organizador de eventos híjole ahí sí que como emprendedor digo yo pensando en la palabra emprendedor me imagino que obviamente no tienes todos los recursos o a lo mejor estás emprendiendo y tienes recursos este económicos yo lo que te recomiendo es que no te metas en camisa donde se varas o sea en este momento generar un evento es mucha organización si antes era complicado hoy hoy lo es más este hoy en día por ejemplo en conferencias y teorías de Monterrey lo estamos haciendo todo online la gente ya me ha preguntado de que cuando regresamos ya quiero capacitaciones presenciales pues pues sí claro pero no vamos a correr el riesgo de 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 que por una capacitación presencial pues todos corramos el riesgos no entonces eh yo quizá lo que te puedo recomendar más es que seas guía de turista para familias ok este y puedes enfocarte a eso de hecho si tú haces una segmentación de que traiga toda tu familia o o para como guía de turistas y hagas promociones de que te llevamos cinco días eh o o un fin de semana el primer fin de semana tu familia lo vamos a llevar a hacer esto papá lo vamos a llevar a hacer esto papá y lo vamos a llevar a hacer esto el domingo papá así tres cosas pero te enfocas solamente a a una familia no a a muchas porque corres riesgos eh desde ahí ese es mi punto de vista ok este y eso es lo que te sugeriría ¿no? como emprendedor si 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 emprendedor y no tienes recursos enfócate en eso perfecto muchas gracias también ¿cuáles fueron eh otra otra pregunta ¿cuáles fueron tus técnicas para llegar a los 12 mil 500 seguidores en tu página de facebook? eh lo que ahorita comenté estoy estoy compartiendo eh a base de buen humor o sea la gente reacciona ante el buen humor ante eh cosas como de como cinco tips para tal cosa este pueden ser en imagen o pueden ser en video y este y memes así tal cual eh pero te digo la estrategia fue estar compartiendo sobre todo constante ser constante si tú estás compartiendo solamente una vez cada tres días una publicación pierde completamente este la la gente ¿no? la gente que te sigue o sea entonces ¿cuál fue el éxito así para llegar a a esa instancia compartir todos los días a toda hora contenido una que sea de agrado es decir el filtro que yo tenía era este por ejemplo primero el humor luego por ejemplo otro tipo de de sentimientos quizá melancolía quizá no no tristeza sino más bien ese de ay o sea ese sentimiento tú utiliza y explota las emociones los sentimientos en imágenes en videos y vas a tener buenas reacciones y varios seguidores así es como yo llegué en un año a subir mi página con con esos con esos tips que te puedo dar y métete a grupos para compartir tu tu eh tu contenido para aumentar tus seguidores ok para aumentar tus seguidores ojo con esto no te estoy diciendo que vas a vender más te estoy diciendo que vas a aumentar tus seguidores por eso era importante el que tú aumentes tus seguidores y y sepas eh hacer campañas para que por ejemplo si te estás vendiendo equis cosa le llegas a 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 que tienes seguidores este generas credibilidad eh generas confianza porque te digo que están viendo que tienes este constantemente publicaciones y todo esto así es como te recomiendo yo desde desde mi experiencia gracias alex también nos preguntan qué tipo de presentaciones recomiendas para una empresa de transporte y logística nacional e internacional qué tipo de presentaciones Gaby qué tipo de presentaciones dice sí tipo de presentaciones de presentaciones híjole no no estoy seguro no estoy seguro de la pregunta este eh presentaciones a qué se refiere una presentación como esta o a lo mejor en el contenido del que estamos hablando entonces por ahí me voy a reservar el la respuesta si con todo gusto te la respondo si me puedes desmenuzar mejor la pregunta este mándame un whatsapp con todo gusto te puedo atender porque me gustaría ser sí o sea hacer asertivo en 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 tu pregunta no entiendo vaya no entiendo bien la pregunta como como presentaciones Gaby por eso es que mejor lo voy a dejar en stand by en este momento para para tener una mejor este respuesta ok a la persona que lo hizo le invito que me mande un whatsapp y con todo gusto le respondo este por whatsapp para para darle una buena respuesta claro que sí Alex al igual y así la persona pues más explícita con gusto bueno se la puedes responder qué grupo recomiendas qué grupo recomiendas Alex para para los que pues quieran incrementar sus seguidores y pues también mejorar ventas claro fíjate que yo eh si quieres aumentar seguidores seguidores o sea o likes o reacciones o reproducciones eh yo te recomiendo sobre todo de entretenimiento si tú quieres aumentar tus ventas este no no es no es que no funcionen pero depende qué tipo de cosas son las que tú vendas he visto que las cosas que se venden mejor o tienen mejores resultados en cuestión de ventas donde ropa muebles y accesorios entonces busca comunidades que tengan ese tipo de de ventas ¿no? los que menos he visto que tienen resultados este y tú Gaby lo has visto ¿no? que a lo mejor estamos en en varios grupos iguales de capacitaciones y y no veo que haya mucho movimiento mucha mucha venta ¿no? en ese aspecto cuando ofrecemos un una capacitación por ahí este entonces depende cuál sea tu giro pero este lo que he visto que más se mueve en grupos de ventas si son para vender equis cosas este fíjate cuáles tienen más más personas este y te digo depende qué es lo que vendes unas son que he visto que tienen mejores resultados a la hora de vender son muebles son accesorios o sea joyerías relojes lentes equis cosas y ropa ok son las que he visto que tienen más movimiento cosas así que se mueven más rápido en grupos de venta si eso es lo que quieres vender ok es que mucho depende qué es lo que quieras vender ok este listo perfecto muy bien otra persona nos comparte dice yo vendo cosas traídas de china accesorios también podría ofrecer ese tipo de comentarios de seguridad a ver me repites la pregunta yo vendo cosas traídas de china accesorios también podría ofrecer este tipo de comentarios en cuanto a la seguridad o sea qué tipo de comentarios en cuanto a la seguridad pudiera esta persona si trae cosas de china accesorios específicamente ah ok pues si entiendo la preocupación ahí no este pues yo creo que si fíjate hay una hay una herramienta en en facebook de opiniones quizá 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 te pueda apoyar el que tú el que tú le pidas a la gente que deje sus opiniones de de las compras o sea es decir si ya tienes gente que te ha comprado pídele a esa gente que te dé su por escrito la opinión en facebook eso te puede apoyar para generar seguridad en en tus ventas y estoy hablando en cualquiera pero eso te puede apoyar haciendo esta pregunta de lo de de lo de productos de china ¿no? y este justamente justamente en opiniones justamente en opiniones tiene una la opción de de copiar link o copiar el 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 link de opiniones y y ese link de opiniones lo puedes mandar por whatsapp para tus tus posibles clientes entonces coméntales así les dices mira opiniones de la gente que me ha comprado hace un mes y si tú puedes generar una cantidad de opiniones de unas 50 personas pues esto le va a brindar muchas mucha seguridad a la gente que es a la gente que 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 le quieres vender ¿ok? eso es lo que te puedo recomendar también este y esto es para todos ¿no? ese ese link de opiniones yo por ejemplo les saco mucho provecho este le pido a la gente que comente en opiniones su testimonio del taller o del curso el que el cual hayan asistido y ese mismo link pues lo comparto en whatsapp y genera mucha confianza es lo que te puedo recomendar o otro tip ¿no? hay muchos perfecto bueno pues también ¿cuántas veces al día recomiendas publicar y en qué hora? mira hoy antes había horario antes si había como reglas de esto pero hoy en día realmente no hay horario para eso este lo que te puedo recomendar por ejemplo en los en vivos es que si tengas un horario definido si tú quieres generar este pues atraer más gente y tener y tener este mejores resultados con los en vivo puede ser una muy buena opción y que tengas horarios para eso pero la verdad es que yo por ejemplo estoy publicando a toda hora en todo momento porque porque la verdad es que hoy en día el facebook es el facebook y tu smartphone es están pegadas a ti están pegadas a tu a tu pues ahora sí que a tu día a día ¿no? y y en todo momento estás revisando redes sociales la que la que te guste ¿no? pero pero yo creo que facebook es la dueña ¿no? y dueña y señora en cuestión de 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 venta y lo que te recomiendo es que estés publicando a toda hora eso es lo que te recomiendo la verdad o sea ¿quiénes resultados? te lo te lo dije te lo mencioné tú tienes tu negocio y aparte aparte también tienes tu otro negocio que es atender tus redes sociales entonces es una cortina que va a estar 24-7 arriba eso es lo que te puedo decir perfecto Alex y bueno por último me comentan aquí al hablar de grupos ¿cómo localizas grupos en facebook? en el buscador en el buscador le puedes poner hoy en día por ejemplo este no sé si tú tienes un si tú tienes una inquietud de que ay estoy buscando no sé lentes en el buscador de facebook ya la gente busca lo que lo que necesita o sea como si fuera google entonces le ponen el buscador y le ponen playeras de tal cosa tal equipo playeras de las chivas o playeras del el veracruz o playeras de lo que sea y el 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 sistema está eh adecuado para buscarte ¿no? por tu región lo más cercano entonces ¿qué es lo que te recomiendo? si tú quieres eh meterte a grupos ponle grupos de ventas o ponle grupos de de que venden ropa así tal cual y eh y facebook te los va a localizar ahí aparece la lista de 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 los grupos a los cuales tú estás por los cuales tú estás preguntando ok es lo que te recomiendo perfecto Alex eh pues bueno ya nada más ahí pues algunas personas eh comentan ¿no? eh sobre tu teléfono de contacto ya para que pues ellos se puedan eh poner poner en contacto conmigo ¿no? para me está mandando wax en este momento muchas gracias ahorita los atiendo porque estoy haciendo la transmisión en 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 el smartphone ¿no? ahorita los atiendo con mucho gusto mi whatsapp es el es el más 5 8 11 062 0659 Gaby si tienes chance de de apuntarlo en comentarios lo agradecería muchísimo eh ponerle a Alex guión 8 11 062 0659 para toda la gente que ponga en contactos y que se inscriba el día de hoy a precio de en este curso vamos a iniciar el próximo lunes ok lunes son 5 días y está un precio de promoción para ti para toda la gente que se conectó el día de hoy acá en 350 pesos únicamente no lo voy a atender así así que aprovecha perfecto claro que si en unos momentitos más lo agregamos Alex eh pues con esto no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera abrir su micrófono directamente para que adelante hola buenos días este mi nombre es Zita Gasga y es este muchas gracias Alex por la conferencia muy buena y también para pedir si este a mí no me aparece el el cubículo de chat entonces quisiera ver si pueden poner la liga en pantalla por favor gracias perfecto claro que si en unos momentitos se los la proyectamos alguien más que tenga alguna pregunta también así a micrófono abierto hola Alex muchas gracias por la conferencia bastante productiva tengo una duda este yo me dedico a tema de reclutamiento de personal ahorita es un problema inmenso por el tema de tantos recortes y todo eso en mi caso que podrías recomendarme como una directriz a seguir al menos como para tener algo emergente este en lo que esto termina claro me imagino que también pues me imagino que también impartes algún tipo de asesoría o capacitación si asesorías más que nada en recursos humanos este evaluaciones de 360 grados y cosas por el estilo pero estamos mucho más enfocados a tema de reclutamiento tal cual si hay yo yo estoy seguro que en este momento hay nuevas hay una nueva manera de de cómo la recursos humanos ve el asunto de contratar entonces acá te puedes puedes hacer el ABC el 123 para para o sea yo hablando en cuestión de oye déjame genero o sea entonces en el asunto de capacitación o sea genero que ingresos este entonces número uno puedes generar las nuevas formas de de cómo contratar para empresas es decir para recursos humanos para empresas y por otro lado o no sé si estás trabajando directamente tú en una empresa o eres de una agencia de reclutación estoy como independiente como una agencia de reclutamiento de reclutamiento sí entonces algo que que he visto que funciona porque tengo un amigo que que está haciendo esto es que empieza a capacitar también a la gente que pide que pide cómo se llama trabajo entonces ahí ahí puedes tener dos dos fuentes de de ingreso en este en este aspecto yo me enfoco mucho a mira ya las cosas como las veníamos haciendo y no te lo comento solamente a ti se lo comentó todo el grupo las cosas como las veníamos haciendo ya no son y y estoy casi seguro que ya no van a ser iguales entonces este hay que cambiar ahora el enfoque el punto de vista y empieza a ver nuevas formas de cómo hacer las cosas entonces una puede ser capacitar en tiempos de pandemia a RH y ahí puede haber una fuente de ingreso este si me explico el enfoque y otra es capacita a la gente que quiere trabajo y que está buscando trabajo en el enfoque de tiempo de pandemia no qué le puede ofrecer ahora la gente en una entrevista a la hora de hacer una entrevista o algo por el estilo ese puede ser el enfoque hoy en día de acuerdo te lo agradezco mucho respondí tu pregunta sí sí la verdad es que sí tenía más o menos esa perspectiva pero de repente escucharlo en un punto de vista diferente de alguien que se dedica a estos temas me ayuda a reforzar que no voy tan mal en ese camino evidentemente ahorita lo que voy a estar tratando de hacer es de hecho ya tengo como el como el proyecto medio armado este de ayudar a la gente a encontrar una opción de trabajo porque si bien no hay muchas empresas que ahorita están reclutando si hay mucha gente que perdió su empleo y está buscando empleo exactamente sí totalmente entonces quizá por ahí pueda abrirse el área de oportunidad por eso les comentaba a todos es de que ya las cosas como las venías haciendo ya cambiaron ya se transformaron ahora hay que ver las cosas desde otra perspectiva la forma lineal en la cual venías haciendo la venta ya no existe ya no existe ya hay que ver de otra forma de otra perspectiva las cosas por la situación y entre más rápido lo hagas mejor porque no solamente eres tú o sea me refiero a que hay varias agencias de reclutamiento que si tú lo pensaste créeme todos los demás también lo empiezan a ver y aquí se trata de que lo haga primero va a tener mayor experiencia para hacerlo bien en un futuro claro de acuerdo te agradezco muchísimo nuevamente excelente presentación gracias a todos una invitación para que pasen ahí a conferencias y talleres Monterrey así lo pueden buscar conferencias y talleres Monterrey va a aparecer un leoncito por ahí para que sigan la página y se enteren de más capacitaciones que vamos a tener próximamente listo Javier perfecto muchísimas gracias no sé si alguien más tenga ahí alguna alguna pregunta para finalizar con esta conferencia la liga del registro ya está aquí en la pantalla no sé si la puedan ver para los que no tengan acceso al chat sí muchas gracias perfecto bueno como quiera y lo vamos a estar compartiendo muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a nombre de la incubadora VM Campus Monterrey y la red nacional de incubadoras VM agradecemos al coach Alex Aguillón por su excelente ponencia y bueno les recordamos a los participantes realizar su registro tanto por chat y pues para que puedan recibir su constancia de participación y materiales de este evento gracias a la comunidad de alumnos docentes emprendedores y participantes externos por sumarse les recordamos que podrán conocer el programa semanal de conferencias y servicios de la incubadora en nuestras redes sociales oficiales y bueno pues terminamos con nuestro lema Universidad del Valle de México por siempre responsables de lo que se ha cultivado muchísimas gracias gracias a todos gracias a a los que estuvieron hasta hasta el final y bueno pues estamos en contacto con las siguientes conferencias durante esta semana para que estén al pendiente muchas gracias nos vemos muchísimas gracias a todos este bueno un abrazo y mil bendiciones muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.